Nosotros no vamos a casar, esto no se va a acabar, mi amor. No nos vamos a casar, Renato, por favor. Yo no puedo casar con alguien que me saca la vuelta. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces? Yo no te saco la vuelta, mi amor. ¿Qué tienes? Escúchame, me estás haciendo daño, por favor. No te estoy haciendo daño, te estoy abrazando. Ayúdeme, por favor, me estás haciendo daño, Renato. Ayúdeme. ¡Guarden! ¿Qué pasa? ¡Sálmate! ¿Qué pasa? ¿Con quién te estás metiendo? No me interesa. Enunciar vas a terminar preso, vas a ver. ¡Suéltame! Suéltalo. Suéltalo. No te gastes. ¿Qué pasa? ¿Estás dependiendo esto de un nadie? Lárgate, Renato. ¡Muéltame! ¡Lárgate! Renato, lárgate. Te voy a meter preso, vas a ver. Te voy a meter preso por pegarme, si no te largas. ¿Se encuentra bien? Perdón, ¿en qué parte de la empresa trabajas? En ninguna, lamentablemente. Parece que a la corporación Goytisolo no le interesa mi trabajo. ¿Qué? A ver, déjame ver si entendí bien. ¿No lo han contratado al joven por su aspecto? La gerencia de marketing aprobó mi propuesta porque quiere cuidar la imagen de la empresa para... ¿Hay alguien de marketing acá? ¿Alguien? ¿Alguien? No están. Se fueron a una reunión con una agencia de publicidad. Bueno, cuando regreses le dices, por favor, que me vayan a buscar a mi oficina. Disculpe, ¿usted es...? ¿Qué tal? Fabiola Goytisolo Maceo. Soy la gerenta general de la línea de joyas de la corporación. ¿Tú eres, perdón? Salvador Gutiérrez Borca. Eh, disculpe, me retiro. No, 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 no te vayas, Salvador. Tenemos que arreglar un par de puntos. Primero, Soraya, pídele disculpas al joven. Señorita, yo solo cumplía en mi trabajo. Pídele disculpas al joven, Soraya. Perdón. ¿Lo va a contratar? Mi abuelo me había dicho que Lima se había vuelto peligrosa, pero no sabía qué tanto. Cosa que me lleva al segundo punto. Salvador, ¿te gustaría ser mi chofer? Me da un poquito de miedo que venga el tipo este y termine con toda la cara cortada. Pero por supuesto, no se preocupen. Hablo con mi jefe y díganme, ¿cuándo empiezo? ¿Mañana? Perfecto. Perfecto. Vamos a Recursos Humanos para ver todo el tema del papel. ¿Leo trajiste a tu currículum? Sí lo traje. Está por ahí, pero no lo veo ahora. Ah. Está aquí. Creo que accidentalmente llegó a la basura. Bueno. ¿Me sigues? ¿Vamos? Pues. Te voy a demostrar. Que tenga mejor tipo que cualquier blanquito. Discúlpame que me van a contratar. Salvador, por acá. Bueno, Salvador, bienvenido a mi humilde hogar. Gracias. Siguiente como en tu casa. ¿Quieres tomar algo? Sí. Muy limpia su casa, ¿eh? Se ve que le va muy bien. Muchísimas gracias. Tú sabes, vivo sola hace miles de años, pero es la primera vez que me siento como insegura. En Amsterdam no pasan estas cosas, en verdad. Es sumamente tranquilo, pero bueno, también me puede ser un poco aburrido. Bueno, entonces vino el lugar correcto porque aquí es súper divertido. Solo que se cruzó de un mal tipo nada más. Ay, por favor, no me vas a acordar. Bueno, yo en verdad tengo una muy buena impresión de los peruanos. Son gente extraordinaria, recontra alegre, recontra chambera. Por eso quiero hacer empresa en mi país. Porque me parece que, a pesar de nunca haber pasado necesidad, no puedo dejar de trabajar. Es mi hija en peruano. Eso es muy cierto. Somos súper, súper chamberos aquí donde estemos, ¿ah? Es verdad. Yo creo que Perú tiene tantísimo para aportar para el mundo. Y lo único que nos mantiene así como medios estancados es... Son nuestras ideas tan retrógradas. El machismo, el racismo. Bueno, aquí el pituco se quiere dueño del mundo, ¿no? Bueno, tampoco generalices, Salvador. Yo no soy así. Obviamente, porque si no, no estaría acá con usted, ¿no? Ah, igualmente. Bueno, te voy enseñando el resto de mi casa. Te cuento acerca de mis horarios, mis manías, mis costumbres, ¿no? Perfecto. Ya, hola, te vuelvo. Ah, no, se le va a dar un supermercado. Sí, dime la mirada. Sí, dime la mirada.